En este video te voy a mostrar la herramienta de inteligencia artificial más increíble que he encontrado hasta el momento. Es una herramienta que utilizando la inteligencia artificial y con solamente una instrucción que tú le vas a dar, en unos pocos segundos te va a crear el sitio web de tu negocio. Está listo, perfectamente optimizado para que empieces a tener presencia en línea. Pero esto no es una herramienta como esas páginas que existían antes, no sé si todavía existan, donde te permitían crear tu página web, pero bajo un subdominio. No, aquí vas a poder poner tu propio dominio previo, un pago mensual, pero lo bueno es que el pago mensual es menos de lo que te costaría un buen hosting, un hosting profesional. Vas a quedar en un hosting profesional, vas a tener tu página web lista, perfectamente optimizada para SEO, como vamos a ver más adelante. Además de eso, vas a poder ponerle tu propio dominio para que así se vea mucho más profesional. Ya estamos aquí en la herramienta, se llama Mixo.io. Ingresas a Mixo.io y te encuentras con esta página. Aquí simplemente puedes empezar a hacer tu sitio web, ni siquiera te tienes que registrar por el momento. Si te gusta el resultado, te registras y tienes tu sitio gratuito. O si quieres empezar a pagar, pues también lo puedes hacer. Ya te voy a mostrar cuáles son las diferencias entre el plan gratuito y el plan de pago. Y en la descripción te voy a dejar un link directo a la aplicación. Si compras, si adquieres el plan de pago desde ese link que dejo en la descripción, me vas a dar a mí una comisión, pero créeme cuando te digo que no lo estoy haciendo por la comisión. Este video lo estoy haciendo porque probé la herramienta, ya he hecho más de tres páginas con esta herramienta y los resultados son sorprendentes. Quedan bonitas, quedan bien hechas, quedan optimizadas y el precio, el costo realmente es muy bajo para lo que obtienes. Así que vamos a arrancar. Para este ejemplo, he decidido hacer una web para un negocio donde hacen tatuajes ubicado en Cartagena. Se me ocurrió. Entonces simplemente le vamos a dar aquí y vamos a empezar. Puedes escribirlo en inglés, puedes escribirlo en español. Yo lo voy a escribir en español para este ejemplo. Ustedes lo pueden escribir en inglés y seguramente va a encontrar, te va a quedar mejor. De pronto te va a entender más la inteligencia artificial. Aquí lo que estamos haciendo es prácticamente lo mismo que hacemos con ChatGPT, por ejemplo. Comunicarnos con una inteligencia artificial, darle una indicación, una instrucción y ella nos va a votar el resultado. Entonces le vamos a dar la instrucción de la siguiente manera. Quiero una web para mi negocio. Es un estudio de tatuajes. Hago tatuajes en la ciudad de Cartagena, Cartagena, Colombia. ¿Listo? Quiero una web para mi negocio. Es un estudio de tatuajes. Hago tatuajes en la ciudad de Cartagena. Algo muy básico, muy rápido. Aquí le podrías poner de pronto si tienes algún punto a favor. Por ejemplo, si fuera un negocio de fontanería, le podrías poner si atiendes las 24 horas. O si es un negocio de, por ejemplo, en este caso de tatuajes, le puedes poner que eres el mejor estudio de tatuajes en la ciudad. Entonces aquí coloquemosle. Soy el mejor estudio de tatuajes de la ciudad. Y mis precios son muy buenos. Ahí está. Listo. Ahora sí, vamos a darle generar sitio. Y vamos a esperar. Ya les digo más o menos cuánto se demora. Inclusive nos va a crear el logo. Ahí está diseñando el logo. Está recolectando algunas imágenes que va a necesitar. Unos testimonios que se va a inventar. Más adelante les voy a explicar algo sobre eso. Está generando las palabras, los textos. Y ya está terminando la configuración. Creo que se demora menos de un minuto. Ya está optimizando el SEO. Ah, inclusive tiene versión de escritorio y tiene versión de móvil. Muy bien optimizada. Se ven muy bien. Y ahí está. En menos de un minuto nos creó el sitio. Bueno, aquí nos lo creó en inglés. Entonces vamos a hacer la prueba. A ver si le decimos que nos lo haga en español. Vamos a ver si es capaz de entendernos. De todas maneras, podríamos nosotros simplemente traducirlo o cambiarle los textos. Pero vamos a pedírselo más bien en español de una vez. Entonces le vamos a dar generar otro. Aquí ya nos pide que nos empecemos a registrar. No nos vamos a registrar todavía. Vamos a la principal y le metemos aquí nuevamente la indicación. Vamos a quitarle esto acá. Sito web en español. Mi negocio es un estudio de tatuajes en la ciudad de Cartagena, Colombia. Soy el mejor estudio. Listo. Listo. Después de unos pocos segundos tenemos el sitio perfectamente creado. Aquí nos dice, nos puso inclusive un logo que obviamente lo vamos a cambiar. Nos puso un encabezado. El mejor estudio de tatuajes en Cartagena, Colombia. Perfecto. Inclusive nos puso un nombre que nosotros se nos olvidó en la indicación decirle cómo se llamaba nuestro negocio. Y la inteligencia artificial nos propone este nombre. La verdad no está mal si lo quieren dejar, pero pues obviamente yo me imagino que ustedes tendrán el nombre de su negocio. Aquí nos dice, nos da como un pequeño párrafo y aquí tenemos un formulario para que la gente se inscriba a una lista de correo. Aquí van a colocar su correo electrónico y tú vas a tener un panel de control donde vas a tener acceso a todos esos correos electrónicos. Nosotros no lo vamos a utilizar, lo vamos a reemplazar por algo más importante para mí, que es el botón de contactar mediante WhatsApp. Ya les voy a explicar cómo se hace, cómo se genera ese botón para que los contacten directamente al número móvil que ustedes quieran. Y como podemos ver aquí, nos genera todas estas imágenes o son gratis o son generadas con inteligencia artificial también. Algunos H2 muy bien escritos. Tenemos testimonios. Y aquí mismo nuevamente nos aparece para enviar el correo electrónico. Entonces, si te gustó el sitio, que yo la verdad lo veo tremendo, le vamos a dar en guardar y empezamos a customizarlo. Cuando le demos ahí, ahí nos va a pedir crear la cuenta. Entonces no es sino crear nuestra cuenta. Yo la voy a crear con Google y ya vuelvo. Perfecto, ya estoy logueado. Ya tengo mi cuenta creada. Simplemente la guardamos y empezamos a customizar el sitio. Lo primero que nos va a decir aquí es que felicitaciones, creaste tu sitio y nos va a mostrar las opciones de pago. Antes de continuar, les quiero mostrar las opciones de pago porque de verdad me parecieron muy, muy buenas. En el caso de pagar mensualmente, pagaríamos solamente nueve dólares al mes. ¿Por qué se me hace barato? Porque eso es lo que yo pago más o menos por un buen hosting. Exactamente, yo pago diez dólares por el hosting de donde tengo, por ejemplo, la página mía, la de Julianceo. Mientras que acá pagaría nueve dólares, pero tengo acceso ya absolutamente a todo. Tengo mi sitio, tengo mi sitio creado, tengo un panel de control. Puedo modificarlo en el momento en que yo quiera. El sitio está completamente optimizado. Y además de eso, tengo certificado SSL completamente gratis. Algo muy importante ahora. Y puedo colocarle mi propio dominio. Entonces, si ustedes quieren de una vez, aquí pueden escoger el plan básico. El plan pro ya es para una agencia que quiera hacer varios sitios. Te da la opción de crear hasta 15 sitios. Entonces, ya dependerá de ti. Ahora, si lo pagas anualmente, te va a salir a siete dólares cada mes. Me parece muy, muy buen precio. Pero en mi caso, como estamos haciendo una prueba, vamos a seleccionar continuar con el plan gratis. Está ahí abajito, pequeñito, pero ahí está. Y aquí tenemos ya acceso a nuestro panel de control donde vamos a empezar a optimizar. Y a modificar el diseño. Mixo incluso nos crea el logo. Sin embargo, yo voy a utilizar un logo que encontré por ahí completamente gratuito. Si tú quieres una herramienta que te ayude a crear el logo de tu negocio, te voy a dejar por ahí un videíto. Te lo dejo en la descripción, te lo dejo en la descripción para que no te vayas todavía. Termina de ver este video y en la descripción te voy a dejar el video donde te enseño cómo con inteligencia artificial puedes crear tu logo. Puedes inspirarte para crear el logo de tu negocio. Entonces, vamos a empezar a modificar el sitio. Aquí está el logo. Es muy fácil. Es muy fácil. Como se podrán dar cuenta, vamos aquí a sitio y vamos a logo. Vamos a upload y seleccionamos aquí el logo que ya hemos guardado y lo subimos. Ya tenemos nuestro logo ahí. Sin embargo, se ve un poco pequeño. Así que simplemente aquí le vamos a seleccionar extra grande y le vamos a decir si queremos que muestre el texto o si no queremos. A mí me parece que se ve bastante bien. Lo vamos a dejar ahí. Inclusive aquí podemos volver a verificarlo en lo que te decía del nombre del negocio y también podemos modificar el título. Muy importante el título para posicionar una página web. Es demasiado importante el título. Yo la verdad lo dejaría al contrario. Es decir, lo va a modificar, lo va a dejar. Estudio de tatuajes. Estudio de tatuajes en Cartagena guión ink art. Ahí está. Perfecto. Te crea una descripción SEO. El mejor estudio de tatuajes en Cartagena, Colombia. Explora tu creatividad con los mejores artistas de tatuajes en la ciudad. Si lo quieres modificar, si le quieres agregar algo, yo le agregaría tenemos los mejores precios. Tenemos mejores precios. No alcanza 160 caracteres. El mejor estudio de tatuajes en Cartagena. Quitémosle el Colombia y le metemos el precios. Ahí está. Perfecto. Listo. Y aquí, pues, cómo sería una imagen si lo compartieran en las redes sociales. Por el momento, terminamos de configurar lo que es el sitio. Ahora vamos a empezar con el contenido. Aquí tenemos cada uno de los bloques. Ahí está. Voy a empezar a modificar estas imágenes que, la verdad, por ejemplo, esta imagen no me dice nada. Pero, pues, como les digo, yo ya tengo algunas imágenes creadas con inteligencia artificial también. Les voy a dejar otro video en la descripción donde les enseño cómo crear esas imágenes con inteligencia artificial también. Aquí, entonces, este encabezado. Este encabezado es el H1. Me parece que está perfecto. El mejor estudio de tatuajes en Cartagena, Colombia. No sé si el Colombia sea, sea, o sea, yo creo que si una persona busca estudio de tatuajes en Cartagena, pues, es obvio que es en Colombia, ¿no? Si lo busca desde Cartagena, Colombia, creo que es redundante ponerle el Colombia. Vamos a dejarlo así hasta Cartagena. Aquí el subtítulo. Explora tu creatividad con los mejores artistas de tatuajes en la ciudad. Pues, yo no tengo un negocio de tatuajes. No sé si esto estará muy bien. Yo creería que no. Lo que estamos buscando aquí es vender un tatuaje, que las personas vayan y se hagan sus tatuajes en nuestro estudio. Entonces, explora tu creatividad. Como que no me suena muy bien, sin embargo, lo vamos a dejar ahí. Aquí podemos colocar un testimonio. Obviamente, te recomiendo reemplazar este testimonio por un testimonio real. Le pides a algún familiar, alguna persona que se haya hecho un tatuaje contigo, una persona de confianza, que te regale un pequeño testimonio, unas pocas palabras y lo colocas acá. Yo voy a dejar ese mismo. Aquí está. Vean, aquí podemos modificar. Ah, bueno, entonces aquí aquí venimos con la parte que les comentaba. Vamos a reemplazar este formulario por un botón de WhatsApp, de contacto por WhatsApp. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a la siguiente herramienta. Lo que vamos a hacer es entrar a crear.wa.link o buscan en Google crear links de WhatsApp. Es una herramienta que te va a permitir crear un link para que la gente se comunique directamente a tu número de WhatsApp. Lo único que tenemos que hacer es ir a crear un link gratis. Aquí colocamos nuestro número. Vamos a inventarnos uno. Ojalá nadie lo tenga. 399-399-9999. Listo. Y si queremos algún mensaje inicial, si no queremos nada, lo dejamos así. Pero yo le voy a colocar estoy interesado en un tatuaje. Es decir, cuando la gente le dé en tu link y lo lleve a WhatsApp, ese va a ser el mensaje predeterminado que te va a aparecer. Y le damos generar mi link. Y aquí lo tenemos. Le damos copiar link aquí abajito. Y ya tenemos el número de WhatsApp. Entonces, aquí le vamos a colocar ese link. Y aquí arriba en el label, que es básicamente... Primero tenemos que seleccionar mostrar CTA button. Y ahora sí le vamos a colocar acá. Contacta. Contáctanos. Ahora por WhatsApp. Ahí está. Contáctanos ahora por WhatsApp. Perfecto. Este formulario, entonces, si no lo vamos a utilizar, se lo quitamos. Está aquí, vean. Le damos no mostrarlo. Y ya tendríamos ahí esto. No me gusta cómo se ve el color del botón de WhatsApp. Creo que tiene que resaltar más. Entonces, para eso, simplemente vamos a ir a Sight nuevamente. Y acá en Primary Color, se lo vamos a cambiar por un color verde parecido al de los botones de WhatsApp. No solo va a cambiar el botón, sino que también te va a poner, por ejemplo, este punto acá. Lo que rodea la foto de los testimonios. Sin embargo, me parece que se ve muy bien. Ahí está. Perfecto. Listo. Entonces, ya tenemos esta parte de los textos. Ahora vamos a modificar esta imagen. Vamos a subir la imagen que yo hice. Le damos lo mismo. Upload. Seleccionamos. Vamos a poner aquí esta. Esta imagen que generé yo con inteligencia artificial. Y vean qué maravilla. Vean cómo se ve. Obviamente, ustedes ahí podrían colocar unas fotos bien, bien chéveres, bien profesionales de su negocio. Propias. No tomar fotos de Internet. O las pueden generar con inteligencia artificial, como les comento. En la descripción les dejo el video. Listo. Hasta ahí tenemos la parte superior del sitio. Vamos a empezar con estos textos y estas fotos que están acá. Arte en tu piel. Nuestros artistas de tatuajes ofrecen diseños únicos y personalizados para cada cliente. Está bien. Ya si ustedes lo quieren modificar, lo pueden modificar sin problema. Aquí están las tres secciones que tenemos aquí. Una, dos y tres. Entonces, vamos a empezar por modificar la primera. Le vamos a cambiar la foto. También vamos a subir, por ejemplo, esta que hice. Ahí está. Perfecto. Seguridad y higiene. Seguimos los más altos estándares de seguridad y higiene en el proceso del tatuaje para garantizar la tranquilidad del cliente. Listo. A ver, aquí si queremos cambiarle el texto, aquí lo tenemos. Vean, aquí tenemos el título y el texto. Inclusive le podemos agregar un botón. Ahí le podríamos agregar otro botón. Contáctanos. Contáctanos. Ahora. Y lo mismo, los llevaríamos al mismo link de WhatsApp. Ahí está. Podemos agregar reviews. Algunos, de pronto algún, algún, algún otro, otro review que te hayan dejado. Alguna otra. ¿Cómo se llama? Algún otro testimonio que te hayan dejado. Entonces, por ejemplo, me encantó. Me encantó el trabajo. Son muy profesionales. Listo. De parte de Julián Ceo. Podemos cambiar la imagen. Todas estas imágenes son generadas con inteligencia artificial. Las puedes dejar, pero lo que te digo, yo te recomiendo que sean, que sean testimonios reales. Vamos con la segunda. Seguridad de higiene. Precios razonables. A ver, le cambiamos la imagen. Pongámosle. Pues es que ya no tengo más imágenes. Bueno, me fui y busqué una imagen gratuita de una máquina de tatuar. Entonces, vamos a ponerle esa imagen ahí. Queda perfecto. Y aquí, en la última imagen, le vamos a poner la foto de nuestro negocio. Por ejemplo, la fachada. Precios razonables. Y seleccionamos. Le vamos a poner este. Poniendo que esta sea la fachada de nuestro negocio. Esto es otra imagen gratis que encontré. Entonces, así quedaría el sitio. Un sitio limpio. Un sitio bonito. Lo mismo aquí. Vamos a poder poner un testimonio. Y finalmente, vamos a cambiar el formulario de abajo nuevamente por el botón. Podemos generar fax. ¿Qué son las fax? Preguntas. Preguntas al respecto. Por ejemplo, cuánto se puede demorar una persona haciéndose un tatuaje. Por ejemplo, le puedes colocar cuál es tu horario. Por ejemplo, le puedes colocar qué técnicas utilizas. No sé. Lo que tú quieras. Estas son preguntas frecuentes que se hacen los clientes sobre tu servicio, tu producto. Se las vamos a activar. Llamada a la acción. Ahí está. Este es el llamado a la acción que vemos aquí. El de agenda. Tu cita. Haz tu cita hoy. Haz tu cita hoy en InkArt. Está perfecto. Si queremos, le podemos agregar más texto. Pero me parece que se ve muy bien. Lo mismo vamos a mostrar es el botón. Y entonces aquí pongámosle agendar cita por WhatsApp. Listo. Copiamos el mismo número y lo pegamos aquí. Y ahí quedó. Agendar tu cita por WhatsApp. Vamos a quitarle el formulario. Que no lo muestre. Ahí está. Perfecto. Podemos agregar notas. A ver. Explora tu creatividad con los mejores artistas de tatuajes en la ciudad. Nuestros artistas ofrecen diseños únicos y personalizados para cada cliente. Ok. Esos son. Esos son como. Como más. Más cosas sobre tu negocio. Más puntos a favor. Algunas notas que te diferencian de los otros estudios de tatuajes en la ciudad. Y finalmente tenemos el footer o la parte baja. Donde vas a poder agregar otras cosas. Por ejemplo. Links. Links a tus redes sociales. Vean aquí. Por ejemplo. Podemos seleccionar a Facebook. Facebook. Facebook.com. Slash. Inc. Art. Cartagena. Y lo agregamos. Y ahí mismo queda aquí agregado el botoncito. Vamos a agregar a Facebook. Instagram. Snash. TikTok. Twitter. Whatsapp. YouTube. Etcétera. Ahí podríamos poner otra vez el Whatsapp. Podemos poner otra vez nuevamente otro botón. Yo creo que ya es exagerado poner otro botón. Y algunos metadatos. Todos los derechos reservados. Etcétera. Y listo. Hasta el momento hemos terminado de crear nuestro sitio. Y no llevamos ni 15 minutos. En 15 minutos tenemos el sitio hecho. Cuando ya lo tengamos listo. Le vamos a publicar. Ahora. Aquí vas a tener acceso a tu sitio. Con algunas limitantes. Por ejemplo. No vas a poder tener tu propio dominio. Lo cual. Se me hace un error. Lo mejor es que tu web demuestre profesionalismo. Que se vea. Que se vea una web profesional. Y el hecho de que esté en un subdominio. De un servicio. No me parece nada profesional. Así que te recomiendo utilizar tu propio dominio. Lógicamente lo que te digo. Para eso tienes que empezar a pagar. Los 9 dólares mensuales. O 7 dólares si pagas anualmente. Acá nos dice que ya está. Y aquí tenemos el link. A nuestro dominio. Ya lo vamos a revisar. Ya vamos a mirar. En cuanto a SEO. Cómo queda. Listo. Aquí ya estamos. En nuestra propia página web. Vean. Esta belleza. Aquí tenemos el H1. Perfecto. Botón de contáctenos por WhatsApp. Si tú le das clic. En el botón de contacto. Si lo haces desde el móvil. Te va a llevar a la aplicación de WhatsApp. Si lo haces desde escritorio. Te va a llevar a abrir la API de WhatsApp. También. Lógicamente. Sería bueno. Que le incluyeras también. Por acá. De pronto. Tu número. Pero directamente. La dirección. El horario. En el que atiendes. Ahí está. Otra de las. De las cosas que va a tener. Cuando. Cuando lo haces. En el plan gratuito. Es que vas a tener aquí. Este botón abajo. Que dice que está generado. Utilizando la inteligencia artificial. De Mixo. Cuando pagas. Se quita ese botón. Vamos a revisar. Cómo se vería. En móviles. Ahí está. Cómo se vería. En celular. En móvil. Perfecto. Todo bien cuadrado. Todo bien. Bien hecho. Las imágenes se acoplan al tamaño de la pantalla. Ok. Y ahora vamos a mirar la parte del SEO. Vamos a hacerle un pequeño análisis. Título. Perfecto. Estudio de tatuajes en Cartagena. Descripción. Perfecta. 150 caracteres. Los encabezados. Perfectos. H1. H2. No tiene H3. Pero. No son. Con que tengamos el H1. Bien optimizado. Bien hecho. Con nuestras palabras claves. Y en el H2. También tener. Algunas palabras. Semánticas. Hay palabras que signifiquen lo mismo. Pero que no digan exactamente lo mismo. Que dices en el H1. Está perfecto. Vamos a revisar. La velocidad. Primero vamos a analizar. La velocidad. En móviles. A ver qué tal está. Utilizando la herramienta de PageSpeed. De Google. En un principio nos dice. Que no fue superada la evaluación. Pero tenemos que esperar. Para ver. Qué fue lo que pasó. Por qué no la superó. Qué tan lenta. O qué tan rápida está la página. Está perfecta. Un rendimiento del 98. Creo que incluso yo. En mi página. Que le he invertido. Horas y horas y horas. Intentando optimizarla. No he logrado un 98. En rendimiento. Carga en 1.1 segundos. Y pueden empezar a interactuar. En 3.8 segundos. Está muy bien. Aquí nos está diciendo. Que publica imágenes de última generación. Podríamos intentar. Las imágenes que generemos. Convertirlas. De JPG. A WebP. Y con eso. Ahorraríamos tiempo. En la página. Cargaría mucho más rápido. Y además de eso. Nos deja de aparecer aquí. Este error. Si quieres aprender. Cómo convertir imágenes. De JPG. O PNG. A WebP. Que es lo que pide Google ahora. La última generación. En imágenes. En la descripción. Te dejo un link. A otro videito. Que también tengo. Donde lo puedes hacer. Inclusive. Ese mismo servicio. Te comprime las imágenes. Para que no pesen tanto. Eso puede ser otro problema. Que tenemos aquí. Ahora vamos a mirar. La velocidad. En computadoras. Para mirar el tema. De la velocidad. En computadoras. Utilizo. GTmetrix.com Nos está diciendo. Que tiene una calificación de A. Es el mayor grado de calificación. Está muy bien optimizada. Carga en 862 milésimas. Menos de un segundo para cargar. Aunque pesa bastante. Ya vamos a ver lo que te estoy diciendo. De las imágenes. Seguramente las imágenes que subí. No estaban nada optimizadas. Aquí podemos ver el tamaño. Y efectivamente. Tenemos una imagen. A ver. Esta imagen. Está pesando. 2.27 megas. Más pesa esa imagen. Vamos a. Vamos a. Vamos a optimizarla. Vamos a optimizarla. Con. Con la herramienta. Que les digo. A ver. Cuál otra. Esta. Esta también creo. La de. Si. Esta. Esta también tenemos que optimizarla. Yo creo que vamos a optimizar. Esas dos imágenes. Que una pesa 1.30. Y la otra pesa 2.27 megas. Vamos a utilizar la herramienta. En la. En la descripción. Les dejo el video. De cómo se utiliza esta herramienta. Y de una vez la vamos a convertir. A WebP. Ok. Entonces aquí. Seleccionamos. WebP. Ahí está. Calidad. Bajémosle. Creo que ahí está perfecta la calidad. 75. Estamos reduciendo un 95% el tamaño de la imagen. Y la descargamos. Ok. Y ahora vamos a modificar esta. También la traemos en WebP. Y también nos ahorramos un 95% de peso. La descargamos. Vamos a entrar de nuevo a nuestro mixo. Le vamos a dar. Volver al editor. Y aquí. Las vamos a configurar. Las vamos a cambiar. Por las que acabamos de crear. WebP. La subimos. Perfecto. Y la segunda. Que es esta que está aquí. Ya se cambia aquí. Listo. Y la subimos. Perfecto. Le damos publicar. Y vamos nuevamente a medir la velocidad. Recargamos la página. Vamos a revisar. Si efectivamente. Ahí está. WebP. Listo. Y volvemos a generar el test. A ver qué nos dice. Retestear. Y aquí tenemos el resultado. Increíble. No se preocupen. Si Google les dice que no superaron la prueba. Es muy cansón. La verdad. Un 94%. Un 94% en rendimiento. Eso es un 94 sobre 100 en rendimiento. Es increíble. Es una página que carga supremamente rápido. Que está muy bien optimizada. Y aquí GTmetrix nos está diciendo que tenemos un 100% en performance. Carga en 879 milisegundos. Pero ahora pesa 1.31 MB. Recuerden que pesaba más de 3 MB anteriormente. Vamos a revisar. Y ahí está. Podríamos seguir optimizando las imágenes. Pero pues se nos alargaría más el video de lo que ya lo llevamos. Espero que te haya gustado esta herramienta. Utilícela. Es una maravilla de herramienta. Te va a crear tu sitio web en unos segundos. Con una sola indicación. Gracias por ver este video. Y si tienes dudas. Si tienes alguna pregunta. Déjamela en los comentarios.